para ver hoy el directo se tiene que poner gafas de sol también si no no puede ver este directo eso está claro tuviste muy contento con el chiste tuyo que tiraste en canal 5 david no sé qué opinas era como para tirar por todos los grupos el chiste ese de la tabla del 1 estuvo bien se empoderó se empoderó hasta por fin hombre empoderado digamos totalmente si no se ríe él de sus chistes yo me yo david de banco yo me río hasta de janeiro como dice mi padre exactamente se inició una encuesta era para tanto el chiste yo quiero quebrar una lancita le están pegando a david porque se presentó demasiado formal hoy no se puede poner tu apoyo con el voto igual que lo va a dar de animar que eso voy a poner play ahora en este momento y la gente va a decir yo voy a votar positivamente no 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 pues haz lo que quieras el directo es tuyo no sé yo creo que es un poquito de cariño es como lo que decía mi hermano no es que un poco como a la gallina no es una gallina deprimida que le dice a otra gallina deprimida necesitamos apoyo pues esto es lo que estáis estáis haciendo un poco bien capaz que éste está más arriba que éste que va a surgir ahora iba a mí me ponerme en modo avión y vosotros este es bueno el modo aviones no quiero enterarme de él oye yo me voy con julio no quiere saber nada no sea ya que todo te dé igual no estoy en el modo me la pela claro esto mira esto es como cuando dicen hoy yo estoy como la tabla del 1 sabes entregados y como porque todo me da igual es una cosa entre julio y el que cuenta chistes en el plató en directo sabes que no es fácil meterlos hay que saber esperar el momento que surja y el día que tú te pongas a hacerlo verás que fluye un cariño especial con julio el chiste todo bueno pero viste cuando hay algo el contexto que me da bronca y es escuchar un uruguayo decir hostia esto sigue fíjate la expresión de julia yo coincido acá con el señor de gafos ya si se entendió pero no era para tan pero yo entiendo que se genera algo especial con julio porque también julito es muy de tirarlas y yo tengo mi duda de que julio coja los chistes tan finos de mi hermano a la primera a veces hay que repetírselo pero ahí viene el abrazo el 2 por 1 2 3 por 1 la buena david de la robo ha entrado está buenísimo yo lo sigo defendiendo a verde dentro del nivel cómico que ha habido en canal 5 esto ha sido ha sido muy bueno no tiene nada mejor que mi chiste tenemos tenemos era muy difícil era muy difícil entonces me quedo pensativo que igual son matemáticos la tabla del 1 me imagino que era difícil el chiste era muy difícil para introducir un poquito el directo chicos a todos nos gusta invertir en la vida y hay veces que invertimos bien y hay veces que invertimos mal pero todo el mundo está esperando el gran pelotazo y hay gente que lo consigue y yo estoy esperando el chiste david de la ecuación de la inversión no no yo estoy escuchando aquí atentamente porque como lo mejor que tengan ya mi chiste o sea bueno está el nivel del grupo para todos habrá que invertirlo pero ponerte las gafas o no sigo este directo me bajo ya me lo vimos y todos estuvimos de acuerdo que esto tenía que ser el iniciador de un directo lo que pasa que después apareció el chiste david barega con se puso un saco para esto y qué sé yo entonces bueno tomó protagonismo un cachito el chiste de david alega después lo voy a borrar voy a lo voy a quitar de este directo para que no empañe este gran momento que vamos a vivir ahora porque para mí no está la altura de esto lo de david pero bueno tus gafas y que están empañadas el tirri el primo básicamente en la síntesis viste como un referente de un conductor muy conocido que se llama marcelo hugo tiene este es el marcelo marcelo tiene él y seguramente un tipo marcelo uno de los máximos conductores en la historia de la década infame argentina de 90 2000 y era básicamente el que generaba el chiste social para que te sigan choreando como se como se produjo en el neoliberalismo de la década totalmente los políticos pero no hay chistes no en el tirri dice el titular perdí muchísimo dinero por las malas decisiones hasta que hizo una buena va con todo y yo voy a tomar nota si anoten chico esto es lo que se viene para invertir en el futuro bueno administrando invertiste manejar no lo es era muy malo perdí muchísimo dinero haciendo cosas que no mal pero por malas cosas que hice malas decisiones y hoy en día siento que soy un tipo responsable con las decisiones que tomo y se ve y y trato de que todo pase por mí lo bueno que invertí yo fue que me compré cuatro acres y hasta ahí bien un tipo que tomó conciencia de haber hecho mal las cosas en un pasado un tipo que dice que las cosas pasen por mí y ahí empiezan un tío que ha cambiado dice que ahora es responsable en ese martín se usa mucho la palabra acre en uruguay no no para nada se dice hectáreas normalmente se dice hectáreas david cuántas a cuántos acres mide tu living pocos ahora mismo están justos no da para repartir me gustó el genérico para responder bueno siempre la pregunta cuánto cuántos acres tienes y yo y la respuesta es a qué te refieres a qué te refieres claramente muy bien te está copiando se nota que son mellizos bien porque recuerden en este contexto actual no porque todo esto pensamos lo que van a escuchar ahora nosotros pensábamos que era lo que había quedado en el pasado que solamente se leían en abc ciencia que no había ningún boludo conocido que hubiese podido hacer esto cuatro que son 40 manzanas si en la época que nadie creía en eso me lo compré en el 2000 2012 y hoy en día tengo cuatro acres y hoy en día la gente está hablando y hoy en día la gente está hablando y bueno ya está confirmado que nasa sacó el comunicado 20 y 40 empiezan a construir casas la tiene todo adentro entonces yo tengo si no volvimos a la luna luciano el apollo 11 tardó tres días y 20 horas tres días y 16 horas en el auto lo que se está haciendo es programar el primer viaje para 2026 real en un día y medio pero lo que yo te lo juro si yo soy quisiera salir a vender alguna de tus manzanas y yo te quiero comprar una manzana en la luna hay valor de venta lo que pasa que todo es muy buena pregunta y es muy rosa con lo fino y lo delirante sólo que tengo que hacer es ahora ir a lunar en base y que está en la embajada de la luna para la para el lunar en base y ahora lo vamos a ahora lo vamos a analizar para para porque veo que venden terrenos en otros lugares se cuidaba vegas eso me entregaron el mapa que me entregó en el pasaporte lunar porque ellos me entregaban un pasaporte donde vos podés donde te van a marcar tus estampas cuando vayas y ver el lote o cómo está para ver cómo puedo hacer para pues yo quiero venderlo quiero vender por lo menos me quiero que haga una manzana quiero 40 como el camino de santiago que te van poniendo sellos 40 manzanas en la luna no te da la guita para construir no sé yo no veo yo no veo fallas en su lógica la verdad le digo no estáis entendiendo nada este tío te está explicando cómo dejar de ser boludo para convertirte en responsable y hacer una buena inversión en tu vida cosa que no ha hecho nadie nada no la buena decisión es ahora vender un par de acres todavía se puede que 40 manzanas demasiado siempre a mí se me acaba de ocurrir yo pediría haría una especie de subasta y exigiría que los troll y compren y los troll le compren ya que el cranto creen tanto será comen doblada y entera y rígida tanto tanto que nos bardean compren entonces muchachos pero hagan una entre todos los globertos incluido diego gadú y todo esto muchacho que se la creen y le empiecen a comprar pobre muchacho que es un boludo pero ustedes son los científicos compren ustedes capaz que se lo venden más barato espera con el entusiasmo que tiene este hombre los debe vender bastante caros no pero si él los quiere vender papá no es libre mercado esto que te pasa la luna no es libre mercado hay una bandera de eeuu no es libre vas a la embajada esta de la luna te dan algo sellado un papelito que ahí bueno ahora lo vamos a chequear él compró en el 2012 ha hecho negocio ya un negocio no a ver cómo sigue esto entendés y si esto va perdón y ahora va se están peleando entre él y el más y vefos todos por ir a la luna yo tengo esta como pronuncia vefos bien y se están peleando ya esa barbaridad de hectáreas lo tengo que hacer entendés es una locura te acuerdas cuánto pagaste por tus sacres el risorio porque te voy a contar algo que fue una época que yo tomaba le pedí la tarjeta de crédito a marcelo pues yo no tenía plata para comprarla y no sé si se el conductor no si marcelo tiene un delirante que le dio la tarjeta un tipo que tenía este tipo de no compré todos los hackers con la de él yo no sé si estoy ante un delirante o ante un multimillonario en potencia yo diría que estaba ante un lunático más que nunca hace honor a su nombre no es más cae de maduro no hace falta ni que ser manzana es que cae de maduro que es un lunático sobre todo porque la mano no pero está bien en contexto porque la manzana no cae igual en la luna en realidad no sé cuánto la pura verdad capaz que tengo fortuna si no lo sé tiene 4 a crees pero justo 4 y 40 manzanas 4 y termina para vamos a ver cuánto sale el acre es increíble de toda manera perdona pero es para verlo otra vez de corrido yo por favor para la gente de corrido si vamos a ver lo de corrido una vez más y por favor meditémoslo no tomen nota administrando invertiste manejado era muy malo perdí muchísimo dinero haciendo cosas que no mal pero por malas cosas que hice mala decisión y hoy en día siento que soy un tipo responsable con las decisiones que tomo y se ve y y trato de que todo pase por mí lo bueno que invertí yo fue que me compré cuatro acres cuatro acres son 40 manzanas si en la época que nadie creía en eso me lo compré en el 2000 2012 y hoy en día tengo cuatro acres tengo cuatro acres en la luna y hoy en día la gente está hablando y bueno ya está confirmado que nasa sacó el comunicado 20 40 empiezan a construir casas entonces yo tengo si no volvimos a la luna luciano todo el día es un es el gran dilema el apoyo 11 tardó tres días y 20 horas tres días y 16 horas en llegar lo que se está haciendo es programar el primer viaje para 20 26 real en un día y medio pero lo que yo te juro si yo soy quisiera salir a vender alguna de tus manzanas y yo te quiero comprar una manzana en la luna hay valor de venta lo que pasa que todo es muy buena pregunta y es muy rosa con lo fino y lo delirante yo lo que tengo que hacer es ahora ir a lunar en base que está en las vegas ellos me entregaron el mapa me entregó en el pasaporte lunar porque ellos me entregaron un pasaporte donde vos podés donde te van a marcar tus estampas cuando vayas y ver el loteo cómo está para ver cómo puedo hacer para pues yo quiero venderlo quiero vender por lo menos me quiero que haga una manzana para que quiero 40 entendés y si esto va perdón y ahora va se están peleando entre él o el más que vefos todos por ir a la luna y yo tengo esa barbaridad de hectáreas lo tengo que hacer entendés es una locura te acuerdas cuánto pagaste por tus sacres irrisorio porque te voy a contar algo que fue una época que yo tomaba o sea me acuerdo una cosa que te vas a reír le pedí la tarjeta de crédito a marcelo porque yo no tenía plata para comprarla y no sé si se la terminé pagando y compré todos los hackers con la de él yo no sé si estoy ante un delirante o ante un multimillonario en potencia no es que en realidad no sé cuánto la pura verdad capaz que tengo fortuna si no lo sé para antes de decir algo hay alguien que tiene que decir algo yo voy a aprovechar que está lo lepa bueno hacer varias reflexiones sobre todo tirar una pregunta hay arco iris en la luna y luego quién te da el pasaporte lunar porque que yo sepa ahí no hay nadie viviendo y lo tercero que mala onda la entrevistadora con que le dice pero no volvimos no volvimos en esta estafa espioné es decir quizás pueda vender a un apelotudo mucho más que lo tuvo que él en un futuro el tema de ser el primero quizás si le dé una ventaja viste cuando leemos noticias ejemplo la nasa propone un grupo de científicos proponen construir ladrillos en marte con orina y menstruación se acuerdan esa un grupo de científicos propone crear un ascensor que va a estar conectado con la luna todo ese tipo de cosas habría que postearse las y compartírselas al tirri al tirri en twitter como para ir fomentando y alimentando su ilusión de que porque él debe estar leyendo estas cosas y debe estar creyendo la de que se va a construir un hotel en órbita imagínate si encima de tener terreno le hacen casas y le ponen un ascensor después se viene arriba por eso de ese lado me se viene arriba nunca mejor dicho jordi porque la luna está arriba habla poco el tipo pero cuando habla escucha la clava la segunda cosa que propongo es leer esto de acá ahora en este momento esto es buenísimo se fueron a comprar antes de entrar en entrar en la nota de esta que es un seguro súper interesante ir web pero quería hacer un comentario que esté un poquito a la altura no esperéis mucho es simplemente que está a la altura de la pelotudez que acabamos de escuchar del pobre hombre este no relacionado entonces el tema por ahí vosotros sabéis lo que le dice la luna al sol que siendo tan grande y no le dejen salir de noche pues la razón tiene toda la razón ahora ya pueden seguir con lo que yo lo que sí que abogo es porque la gente dice oye pues mira cada mes compro un poquito de bitcoin 10 euros en bitcoin a que se compra 10 euritos en terreno de la luna para ahorrar esa buena y se compre tierra en la luna como se vende como se ve en la televisión somos el único de acá donde empieza lo que planteaba el dole o sea ya hay gente que trucha catastros en la luna aparte de que hay monopolio entonces y aparte de monopolio y hay gente que por la escritura es trucha somos el único lo pone en mayúscula y negrita vendedor legítimo de propiedades en la luna el señor denis la esperanza denis hope ya lo único que te puedo decir es que denis hope estaba y pertenecía este es el anillo de denis hope vos decís el mazón y el mazón jope te acuerdas era el productor general del programa de marcelo tinelli justamente si capaz que es primo de éste y toda la estafa que de ahí queda dentro en una bola infinita paralela puede ser pero yo lo que te quiero decir es que ese denis hope pertenece a la masonería digo simplemente y 37 dólares por cada 0 4 hectáreas que sería un acre pero está bien no gasto tanto gasto 248 dólares a marcelo tiene a los muchachos son los que aman la ciencia no me que iban a hacer el evento de este punto en conjunto con la logia de la logia no sé cuándo entonces que te sorprende que sea amazon no bueno no me sorprende científico lo que constata simplemente también lo otro que se constata es que 34 dicen que salen los terrenos que no dan al sol pero ha visto que te pusieron 34,99 para hacerlo más 604 con 80 ya sólo con ochenta con vista a la tierra la pregunta es acá terrenalmente se usan los conceptos como vista al mar vista espacios abiertos allá es con vista al sol porque es verdad y la tierra también amanecer ahí con un agujero negro delante la ventana que la tierra azul es una cosa hope presentó legalmente el reclamo de propiedad 1980 ninguna otra empresa tiene un reclamo el reclamo de esta parte importante y sólo el señor hope tiene eso así que apuesta tu sello ahí tu certificación digamos por la propiedad extraterrestre como ha visto en la televisión no ha leído más de 750 artículos en más de 180 países lunar en base es el único vendedor legítimo de bienes raíces extraterrestres no sé si crecen raíces de consulte nuestra página de inicio para obtener navegación adicional una sea las más de 15 millones de propietarios hay 5 millones de terrícolas 5 millones de terrícolas que ya tienen terrenos ahí además es muy fácil pero es muy fácil iru si está buscando una idea de un regalo fuera de este mundo aquí la tienes y la tienes baby shower regalos para papá graduados cumpleaños gestos románticos navidad día de la madre san valentín boda bautizos lo que tú quieras comuniones lo que sea barcel y tenga la seguridad de que siempre será el regalo del que más se hablará en cualquier evento esto es una gana también no sólo bautismo sólo bautismo posee derechos minerales como el recurso lunar helio 3 único para su acre y lunar viene con derechos minerales de hecho sabía que la superficie lunar está cubierta de helio 3 una posible fuente de energía en combustión limpia sin desperdicio de sus productos además sabía que su valor proyectado pero para para 40 mil dólares la onza de helio 3 boludo tres veces se dio llegó a la luna que se representa la feminidad tres veces la poseyó el señor el señor no habrá querido decir david martín ustedes saben que tienen en común la luna y las casas no los cuartos a ver los cuartos a final de año en final de año te enteras de todo eso el cuarto de luna decimos los cuartos no sabe lo que son los cuartos menguante el cuarto creciendo decreciendo una cosa así a mí si hay que rellenar me gustaría también traer un testimonio de alguien que ha comprado un terreno en la luna y por eso siempre documentamos las cosas y te enviado un vídeo al tele al whatsapp para que puedas compartir con todos los oyentes y espectadores de que el tipo este no es el único boludo que se ha creído eso y hay más víctimas al parecer no sé si de sacrificio pero sí de robo entonces hay una mujer que también orgullosa lo comparte hermano que crees que estaríamos hablando de estafa de un delito podría podría ser constitutivo delito tal vez pero siempre y cuando esté tipificado en el código penal no sé si en el de la tierra o en el de la luna para eso habría que ver si está tipificado en el código penal lunar me gusta la idea estaba al habla lore arco iris antes que martín se ponga decir cualquier tontería dice cuando usted compra su propiedad lunar sus coordenadas se almacenan en nuestra base de datos de la embajada lunar y vienen con tres documentos la escritura lunar el mapa lunar los códigos convenios y restricciones lunares quizás quieras destacar con estilo con una de la nuestra serie la ubicación porque ahora el cliente esto se moderniza esto lo que decía martín antes claro agregaron dice también tenemos lotes de vista de la chandran tri o sea vos podés comprar un lote y mirar a la chandran 3 de la de los chinos creo que la de los chinos lo de los indios puedes ver la del apolo 15 que no te lo puede mostrar ni la nasa a dónde está pero si vos compras ahí algún día vas a poder ver con vista al apolo 15 con vista al mar de la tranquilidad para meditar por galileo galilei pero para meditar va muy bien va muy bien y obviamente también podés ver al moon rabbit el moon rabbit la verdad que no lo tenía visto a ver que la del moon rabbit ya se va a 700 pero le gusta mantener el 80 a podés ver pero bueno claro esta es la zona más cara evidentemente la zona del conejo es la más cara roquero en conejo ese no como agitando la cabeza a de roquero está buena onda porque está si yo se lo doy vuelta lo está haciendo dominada le va algo no sé si lo vemos desde el sur y estaría haciendo no está a pleno marcando para llegar al verano que dice dice que no llegó no llegaste a ver su propiedad viene con derechos minerales igual que las otras obviamente tenés también derecho incluso a la mierda que cabe el conejo estamos ofreciendo estas propiedades a la cabeza del conejo como oferta especial las primeras 222 propiedades de 8 acres estarán ubicadas en el lote 8 y estamos ofreciendo un descuento estamos muy contentos de poder ofrecer esta ubicación en rabbit head para el 2021 a área cuántos acres que hiciera vos david mira se abre el telón y se ve un hombre en la luna se cierra el telón y se vuelve a abrir el telón y se ven 50 hombres en la luna y primer acto un nombre en la luna segundo acto 50 hombres en la luna claro claro y así va va creciendo hasta que hay luna llena y yo cuánto quiero pide al menos 5 acres no a 50 20 dani no movió un no porque yo me acabo de emocionar entonces cuando yo me emociono me quedo tranquilo lo bueno que podemos comprar conviene que compremos entre todos porque viste que podés agregar un nombre a la escritura por sólo 2 con 50 no te puedo sea a ver es una gana voy a comprar 20 acres los 20 acres serían 704 80 hasta el padre vení vení antonio vení antonio decime cuántos acre creemos mi padre quiere acre se va se va se va se va 704 hasta ahí estamos poniendo así no agregando al lo le por más que no figure tiene que ponerla también la tarasca dividir en 3 está esto 50 le ponemos la tierra es plana y esto es una estafa y esto es una estafa perfecto ahí me llevó al carrito de conmigo pero me interesaría en la mente de estas personas son malkovich y y pensar un poco que que fantasean me voy a poner una pile que pero el agua se compra o me voy a jugar un fulmito claro claro cuando vaya me voy a hacer una canchita de fútbol bueno me va a hacer un fútbol con otra gravedad en el cual un fútbol que no estás entrenado peor que jugar en bolivia peor que jugar en la altura de la paz es decir qué fantasean hacer con esos trenos no qué vida espacial están imaginándose bueno acá te voy mostrando imágenes de casas en la luna bueno yo igual a ver déjame meter un yo quiero creer que esta gente lejos debe estar de pretender ir físicamente pero lo que sí está convencido que se ha comprado un valor que a futuro va a subir de precio que esto porque está convencido que lo más se está peleando cabeza a cabeza para para el pueblo no para más calentar porque esto está en el new york times dice en 2040 se podrían construir viviendas en la luna y no sólo para astronautas la nasa cree que se conseguirá con impresión 3d y cemento hecho de polvo lunar algunos científicos opinan que el plazo es demasiado ambicioso con el por la de toda la vida que el porro de toda la vida pero tenía razón el tirri boludo claro que tenés un tío que tenía razón informado mira mira cómo el tipo fue el tipo fue muy clarito al principio antes era un tonto que no sabía ahora ya no impresionante muchachos silencio silencio absoluto no estáis muertos de envidia hasta que no tengáis vuestro propio acre aquí sólo yo la veis bueno mira david varia dentro de todo había puesto no nos había enviado de hacía rato que no veía a esta mujer que estaba en crónica tv un terreno en la luna ramos un terreno en la luna eso es en nuestro campito en la luna y la letra en la luna de verdad sí compraste un terreno en la luna y cómo se compra un terreno en la luna y por internet que traen todos los papeles de propiedad o sea que este es el título de propiedad de un terreno en la luna cómo sabe si la escritura de martes no es trucha y no creo que sea trucha igual salen re baratos tampoco cuánto sale un terreno en la luna 45 dólares pero de cuánto hablamos de una hectárea un acre una una hectárea que sé yo no soy un acre de si yo no sé lo que es un acre el terreno está en el lago de los sueños al noreste del mar la serenidad ramos un terreno en la luna tranquilidad lo hemos visto antes no mar de la tranquilidad no el mar de los sueños al lado yo quiero yo quiero yo quiero que me pongas yo quiero que me muestres el momento en que ella muestra la imagen y vuelvas a la página sí sí la página abajo tiene una advertencia muy seria ahí 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 quedate ahí y ahora vamos a la página tenga cuidado eso yo estaba leyendo eso y decía tenga cuidado con otras empresas que afirman estar afiliadas a nosotros engañaron a la mina sólo tenemos la embajada lunar en eeuu corea del sur y japón y sólo este sitio vende en todo el mundo yo quisiera ubicar a esta mujer y cotejar para que por favor no sea estafada no sea víctima de una taza pero en el mundo de la cohetería espacial y todo ese tipo de narnia no no hay estafa la gente es muy muy honesta cuando se habla del espacio exterior le ayudan todos además ayudan entre todos cuatro a crees yo tengo una duda chicos tira para arriba hay un cupón de descuento ojo de siempre si eres terraplanista tira para que tenga un botón para envío mira acá está acá está el lote del apolo 15 hasta mil dólares te puede llegar a sacarlo mira con muñequitos entonces vos tenés mira mira lo que dice mira es blue bean apto welcome aliens bienvenido a alguien bienvenidos también a ver el instagram no hay nadie que lo caga puteado en el instagram se puede comprar cualquier vosotros sabéis en que se parecen los aliens y el fin de semana a ver no en que ambos se van volando venga espabila está muy fina le voy a preguntar a ver si maestro donde me recomienda si you buy moon a crees it's real can we go no va a contestar si quieres que te vaya rellenando me dices terrenos en mercurio que sabemos que hace 460 grados son más baratos en mercurio a ver ya te digo no puedes vivir allí no mira lo mismo puede ser que te estafen de esta manera me gusta porque el sello es otro color a ver qué dice el regalo romántico definitivo marketing propiedades venus en venta y no es el canal de televisión puedes poseer tierras en venus de hecho puedes nuestro fundador denny hope descubrió una laguna jurídica en el tratado espacial de mil y si chau era un hijo era era un de mente a su mujer si quieres una laguna jurídica desde el 80 dice que lleva vendiendo tierras de la luna y otros bienes inmuebles extraterrestres no este es un genio martín pero este superó a los uruguayos miru escuchaste de esa línea que dice cada propiedad de venus viene con tres documentos y después lo último es convenios y restricciones de venus si falta que llegues a y tengas restricciones de qué estilo como el cantado antártico o capaz que no no imagínate que compras que vas para estar solo y no te dejan salir más de cinco minutos yo creo que te hacen te hacen poner el el bozar como vamos a decirlo así eso y capaz que te dicen bueno puede salir los días hay días y por eso es una pregunta mira yo lo único que te decir es esto el dueño de la luna entrevista con el estadounidense que vendió terrenos a más de 6 millones de personas ya son o sea en la página dice 5 pero ya son 6 millones yo otra vuelta tom hans tom kreis george lucas clean y que asesores y que asesores de los presidentes ronald rian george bush eligieron terrenos para sus jefes el desopilante negocio que permitió ganar 11 millones de dólares y contando ya que esta nota es del año 2019 acá está y sus clientes argentinos y clientes estos solamente argentinos y escúchame no no y cuáles son sus clientes argentinos una de esas era la chica que mandó david está este es definitivamente la otra chica le compró a otra empresa por la calle la estafaron este es el verdadero del show de joven que tiene hijo de remil además tiene una impresión como como se blanquea esto en hacienda como se declara este tipo de patrimonio no sé si el doctor de saco la puede responder en hacienda no sé pero yo ahora está me estaba recordando al tema este de las posesiones también con tanto alienígena vosotros sabéis como se llama cuando a alguien le sale un alien de la boca a ver el aliento está bien está bien yo no quiero reír en público pero está muy bien el tipo habla poco pero lo podría leer pero como está el boludo de siempre yo creo que deberíamos dejar al boludo ese de siempre que lo diga que seguro que este tiene acres en la luna hay un nuevo planeta en el sistema solar o solo hay que modificar la ley de la gravedad desde hace ya algunos años hay indicios de que podría haber algún objeto de gran tamaño en el exterior del sistema solar a que personaje de la televisión se le parece se le parecen esos bigotes bien después va a los panelistas que obviamente quien acierte tiene una creen la luna yo quiero que me lo imprimas que yo lo quiero impreso y en colores tú sabes lo que le dice una impresora otra esta hoja es tuya o es impresión mía impresionante que va va subiendo el nivel yo ya tengo dudas de esto porque quiero decir no sé uno no él no puede tener pensado de lo que nosotros vamos a hablar adelante y hablar de una o sea que sigue mi hermano lo estás googleando o tenés un archivo mental que te estás acordando con esto mi hermano se las estudia todo mental dice con gestos como los artículos de la constitución impresionante yo creo que si se saca los anteojos pierde totalmente el poder lo que es raro que un martín y con anteojo tiene poder martínez esté disfrutando del mvp que está bien esta noche si voy a ir al chat a ver si alguno se gana un par de acres en la luna no estamos para desperdiciar menos si estamos en argentina cantinflas david yo sinceramente no es porque lleve las gafas era cantinflas que por cierto el amazon y ese bigote parece una escuadra y un compás como los masones también y el señor daniel márquez yo voy con la del doble porque lo leí y está igual era cantinflas yo pensé en cantinflas yo creo que la enteleque de pachano esta ceja mira lo que es el arco de curva de esta ceja boludo o sea hay trigonometría esférica de las cejas muchas gracias a kevin garcía maestro un gran abrazo muchachos se nos quiere a pesar de este directo bueno está bien claro tienes razón a pesar de que a ver es que en realidad estos directos son para para comprar a crecer probar probar nosotros está yo te laburando con denny joven estos son consejos de inversión y me estoy acortando de aquel de tanto hablar de terrenos no si aquel que ocupó un terreno hawaii y a ver quién lo desaloja muy bueno muy bien yo no gastaría estos chistes porque no lo puedes repetir después en canal 5 yo me guardaría como empezamos la charla por todos y es un arsenal de chistes totalmente no no eso no tengo duda eso venía yo lo que quería mostrarle a la foto esa que se ve aquí en el cual usted dirán dónde es esto esta es la cantidad de terraplanistas uno de ellos que asistieron al evento de cordera acá está martín rodríguez el loco césar este bueno el señor antares jorge hito varios le hemos copado el recital a cordera fíjate sé qué cosas y correras hizo cargo también estuvo muy bien el roger estuvo muy fino al estilo david aria después estuvo acá en el escenario bueno cantando no esté cantando y yo te diría que lo hizo con cierto humor impresionante hoy está sacan y es tremendo lo que está pasando esta tarde por favor astrónomos de harvard aconsejan invertir en bienes raíces en un exoplaneta cercano a nuestro sistema solar que está lo suficientemente cerca como para poder volar hasta el los astrónomos de harvard tendrían que dejar de tomar por lo menos dos años o por lo menos decir ok esperemos que haga efecto listo ahora miremos por el lente astrónomos de harvard aconsejan invertir en bienes raíces en exoplanetas astrónomos un adelantado yo con todo esto de la astronomía y la cosmología vosotros sabéis qué pasaría si en vez de una esfera viviéramos en un cubo dicen que seríamos todos cubanos te lo dije te lo dije tienen la nacionalidad me preocupa mira quedan 580 y faltó lo de dios de dios v de lo más serio que hay que el tipo dice que va a celebrar con la masonería una nueva jornada para que la humanidad se salve es demasiado serio me quedo con esta imagen me quedo con estimar me tienta apretar play la vida soy iguales era lo que necesitaba un uruguayo que vaya al frente el oef afirma que una nave extraterrestre está atravesando el sistema solar a fines del 2017 astrónomos de hawaii detectaron un objeto intelectual lo llamaron mamamuna que en hawaiiano significa explorador hicieron un escaneo la mayoría de la comunidad científica acepta que se trata de una roca o un asteroide ojo es un astrónomo con un nombre un tanto controversial para la época que corre abraham cuidado los pactos y en una reciente entrevista de washington post lo es considera que una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de júpiter que viene a buscar ofertas de terreno yo si tengo claro algo que digo que si tengo claro algo es que un extraterrestre de lo que no se puede quejar es de falta de espacio la nasa no puede abrir la cápsula con los restos del meteorito que responderían a los orígenes de la vida esto es sensacionalista o es realmente algo preocupante 35 tornillos los cuales han quedado han conseguido liberar a los 33 mineros de chile a los 33 tornillos como los millones que deben gastar en todo este circo para que te saquen un tornillo los liberaron no los desatornillaron claro claro no hay nada más no hay ningún símbolo de opresión tal como un tornillo bien apretado un movimiento político para liberar más tornillos en el mundo cuánico te ves liderando el partido del frente de liberación de tornillos si yo tomaría este ejemplo incluso como base fundamental para el movimiento todos vosotros espero que los tornillos porque siempre le dais vueltas a todo la gente celebra todavía no pueden creer que creo que con eso cumplió o sea viste el típico delantero que no tocó una bocha en los 90 minutos pero en el último minuto mete el gol que hace que la gente festeje de por vida martín rodríguez la gente loca o con él un tornillo por día ya está y se acaba de comer todo lo que hizo david varia en las últimas dos horas y no lograste martín te escuchaba haciendo la introducción y ya sentía con la cabeza pensé que estabas hablando de david iba a decir cada vez que david tiró un chiste de eso se celebró como un gol en el chat pero bueno bienvenido empezaría un directo nuevo para escuchar las cuatro horas de conferencia de prensa desde el regreso de la barra de carbón de los que sería la barra de carbón de los simpson es lo mismo bueno perdón chicos no lo quería interrumpir y ustedes saben cuál es el colmo de un astronauta enfermar de gravedad porque te caes de la cama que después lo de martín complejo no sé más complejo es hacer ese movimiento de cabeza yo creo que pierdes perdió dos vértebras lumbares fíjate es lo de enfermar por de gravedad lo decía porque he visto a este hombre y me ha venido el chiste a la cabeza obvio se entendió david gracias pero esto no se pone la crema es antiarrugas anti gravedad si te necesitamos te llamamos agarraron un pedazo de carbón que sobró del último asado que hicieron los muchachos más que josé san martín entonces el primer análisis muestra muestras que contiene abundante agua pero en forma de hidratado de barro hidratado de arcilla hidratada y minerales es agua que siempre viene de otra forma no esto es dice el tipo nelson dice la mayor cantidad de carbono que se ha podido conseguir un asteroide en la historia de la humanidad desde que los dinosaurios desaparecen lo que demuestra esto es que en la nasa andan flojos de expectativas conferencia de prensa para 70 gramos de carbón la gente no se quiere ir no espera el chiste de david dice david sí exactamente todos 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 no mientras te lo buscas seguro que iru puede poner alguna noticia más tampoco hace falta que la sea el toque la realidad no queremos ir a dormir no tenemos sueño yo respecto de esto ya le pasé algo para compartir a iru al waltz lo quiere poner que casi que es a la altura de cualquier chiste que podamos contar y a veces una imagen pues vale más que mil palabras porque yo ni el sunbank este al que han condenado ahora por estafa el del ftx y nunca se atrevieron a tanto o sea esta gente lo sobrepasa no con con creces y con acres llega muy atrás esta la tengo preparada para mañana cuando subamos la feignis de esta semana es una especial feignis 33 tornillos impresionante 33 tornillos uno por masón uno por nivel uno por nivel uno por uno por grado claro claro un tornillo por grado no para este soy bien no para que hoy no no para mí si todavía sigo todavía no me voy a dormir a continuación la llegada de las muestras como en vivo desde el desierto de utah como no se van a tener problemas los tornillos con tamaño calor y fíjate cómo está entrando está incandecente menos mal que pudieron rescatar 33 a las 8 y 10 que tenés un 9 y 10 y 10 11 si porque 8 y 10 y no a las 8 tío por las 8 y 10 que es a que son argentinos que tenés que estar calculando 10 minutos de retraso porque bueno podés vos podés controlar todo lo que esté sucediendo aquí en la tierra pero cómo vas a calcular a qué hora va a caer la nave esa del cielo vos la tirás y después depende de un montón de factores a ver no llevaba al 10 maradona pues ya está yo creo que yo creo que siguen el consejo del coco el coco cuenta que dice que nunca le llega le gusta llegar en los horarios puntuales siempre hay 10 y 12 y 20 nunca hay media y 15 y un puntual esta está muy sonriente está seguro compró acres a bajo precio muy subliminalmente los dos van de un verde militar si quiero esta lámpara para la mesita de luz quiero esto es un trozo de sal del himalaya no es todo esto para 70 gramos muchachos de carbón que podíamos haber sacado que yo creo que el carbón que ha generado para entrar en la tierra lo que viste el fuego lo mandaron vienen los chicos aplauden show, festejo carbón regresó Osiris rey el regreso de los dinosaurios y de Osiris y de Osiris es el rey egipcio wow es un placer destacar ah está el pacha haciéndole los doblajes en vivo a los expertos hispanos a hacer posible lo imposible para esta misión Osiris Rex acá viene la etapa de desaceleración máxima en este momento de la cápsula ahora mismo está experimentando 34 fuerzas G o sea 34 veces la gravedad que sentimos nosotros en la tierra cuando estamos a nivel del mar pobre tornillo bueno creo que ya estamos recibiendo qué ansiedad tirá para adelante no puedo creer ahí está podemos ver el despliegue del paracaídas principal a unos 1500 metros y estaríamos a solo 6 minutos de aterrizar escuchamos los gritos Noelia en todos lados qué emoción escuchar esos gritos de alegría cómo llegó la humanidad a ponerse contenta por un paracaídas abierto por una cápsula con carbón esto se festeja más que la final del mundial esto es tremendo esto como decíamos era uno de los momentos esenciales esenciales no, esto es impresionante un helicóptero que agarra o sea, tienes a Ucrania haciendo la guerra a Rusia tienes a los otros haciendo la guerra en Gaza Palestina, Israel esto parece una imagen de la que muestran de cuando bombardearon a los muchachos de Gaza de esa vete que aparece ahí de verdad que es un orgullo también para nosotros que lo dejen todo yo chicos a ver, que si queréis seguir con esto seguimos pero mira, me recuerda con lo que ha dicho Dani antes que decía el topo que lo está metiendo sí, dale, a ver no, que continúa Iru, continúa no te quiero aportar no, lo voy a cerrar acá pero mira, tienen un dinosaurio en la sala de control pero si es el Rex que van a tener por eso, que se está agarchando el molinero es el Rex, claro yo lo que te quería decir es que otro más tiene con lo que decía Dani antes del coco que siempre le gustaba llegar hay 10 hay 20 y para relacionarlo un poco con lo que parece que estamos haciendo hoy en este directo si ustedes saben lo que hace uno cuando está golpeando un reloj a ver matar el tiempo que es lo que parece que estamos haciendo hoy aquí tenés razón con esto nos retiramos gente muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí con nosotros creo que David acaba de sacarla del estadio Dani un placer haberte vuelto a tener uruguayo metiste el gol más importante de toda tu carrera y a todos los que estuvieron aquí se bancaron esto los queremos mucho que tengan una excelente noche gracias por venir con el gorro y nos vemos en la próxima de Nur para todos esto es para cortarlo así en seco ya está